Ya vamos a iniciar así, ya perdón por la espera este, bueno, gracias por conectarse puntual, ya igual avisen los grupos a que se conecten, ya, porque yo sé que este les va a ayudar un montón a todos, ¿no? Y prendan sus cámaras así como Melanie, como Carlos, no, a ver, Cristian, Renzo, César, Roberto, este, Eric, Ana, Evelyn, Jesús, Eva, prendan sus cámaras chicos para poder verlos, para, porque si no solamente pienso que, parece como que estoy hablando con, con Carlos, con Melanie, nomás, a ver chicos, prendan sus cámaras, así como Ana, ya, chévere Ana, entonces, este, el tema del cual les voy a hablar hoy día es un tema súper importante, ya que, pues, es sobre la planificación, ¿no? Es en base a, a cómo es que tú más o menos estás viendo, ¿no? Para, para llegar a la mente esta campaña y en base a también lo que estás yendo, ¿no? Todos estos días, ¿no? Que están pasando, y la idea, pues, es que todos puedan conseguir un rango esta campaña, así que, eso es lo que les voy a explicar, pero también les voy a explicar el que hacer, ¿no? Dentro de la, el que hacer dentro de lo que es la empresa, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? Y no solamente lo digo yo, sino es también de lo que ayer estaba mencionando en el evento, ¿no? Que hubo de lanzamiento, ¿no? Y lo dijo la directora Hertha, ¿no? Carlin Suga. Y, pues, ya, por último, les voy a explicar un poco sobre, eh, un método que a mí me ayudó un montón, la verdad, en el tema de, de conseguir, ¿no? Las cosas que yo quiero, así que, voy a explicarles todo eso el día de hoy, ya, así que vamos a empezar. Me voy a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, acá está. Ya, planificación. Así que lo primero que tenemos que hacer, pues, es el tema de, primero, en nuestro cuaderno que ya se supone que todos deben ya tener, ¿no? Su cuaderno de Oriflame, no, unas hojas por ahí, así como, este, Carlos está sacando, ya, este, lo primero que tienen que, ya, perdón, esto es, este, o no, está bien, perdón, ya, tienen que poner su puntaje de campaña número 11, ¿ya? O sea, tienen, eh, es la campaña anterior, ¿no? Tienen que poner ahí en qué, este, en qué rango, ¿no? También han llegado, ¿no? Bueno, creo que la mayoría acá es nueva, así que, algunos de ustedes ya han llegado, creo que ninguno ha llegado el 3% todavía, ¿verdad? O algunos de ustedes ya han tenido algún, este, algún rango. Bueno, creo que la mayoría es nueva, ¿no? Ya, bueno. Sí, creo que todos son nuevos, ya, entonces, este, pues, pongan ahí cero, ¿no? Cero. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha tenido una persona en su equipo que ha pasado puntos? Si es que sí, pongan 1, 2, la cantidad que sea, si es que no, pongan cero, ¿ya? En la 3 es cuántas personas en red, si ya han tenido una persona, 2, pongan ahí cuantas, y si todavía son nuevos, pongan cero, ¿ya? O sea, si son nuevos, han puesto cero en las 3 primeras, ¿ya? Ahora, el cuarto es cuánto es lo que tú ganas actualmente, ¿no? Esto es en Vasory Flame. Si ahorita estás en, bueno, estás ganando de lo que es ventas, pues, bueno, cuando estás ganando más nuevas en ventas, ¿no? Y eso, porque como todos, las medidas son nuevas, pues, me imagino que no están ganando todavía. Así que, la gran pregunta acá, y es lo que define todo esto, es si tú necesitas ganar más dinero. Porque, ¿qué pasa si tú no realmente tienes eso de querer ganar más dinero? Pues, por la apura va a ser todo. Ya que, por más que te podamos ayudar en todo, tengas toda la información y todo, no lo vas a hacer. Porque no tienes esa necesidad para hacerlo. En cambio, si tienes una necesidad muy grande, créeme que va a ser hasta lo imposible para conseguirlo. Así que, pues, comentenme ahí en el chat. ¿Alguno de ustedes tiene la necesidad de ganar más dinero? Porque yo, sí, obviamente, sí tengo la necesidad, pero quiero que ustedes también me digan ahí en el chat. Si alguno de ustedes también tiene la necesidad de ganar dinero, ¿o no? Ya, Ana dice que sí. Este, Carlos dice, necesito. Roberto dice, si. Este, Chris dice, sí, necesito. Este, sí. Full, César, Astriac. Todos necesitados, ¿no? Ya, entonces, primero tenemos que entender eso. Y, pues, entender también que Oriflame es una gran oportunidad, liderar la mejor oportunidad con la mayor accesibilidad a diferencia de cualquier otra empresa, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es tener claro qué es lo que queremos nosotros, ¿no? O sea, por ahí, hace justo un rato me estaba, este, estaba hablando con algunos del equipo de Lord Eric. Y, pues, este, estaba para conocerlos, ¿no? Y estaba preguntando el tema de qué es lo que ellos querían, ¿no? Para hacer, qué es lo que han entrado a la empresa. Así que es lo mismo que los voy a preguntar a ustedes, pero de manera más rápida en el chat. Necesito que todos me digan el por qué ustedes quieren hacer el negocio, ¿no? O para qué quieren hacer Oriflame. Coméntenme en el chat. Al menos una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, en un tema mío es el tema de independizarme económicamente, ¿no? Para no depender para nada de mi papá, ¿no? Y yo, pues, hasta poder ayudarlos a ellos. Ya ves, por ejemplo, una meta mía. Pero a ver, coméntenme ustedes. Alguna, este, o algún sueño, ¿no? Que ustedes quieran una razón, ¿no? Este, por la cual hagan este negocio, o hayan tomado la decisión de hacer este negocio. No sé si para preparar sus estudios, no sé si para comprarse algo. Pero necesito que todos me respondan. Porque esto, esta reunión es para conocerlos a ustedes. Porque en base a ellos es a lo que les vamos a ayudar, ¿no? A ver, chicos. O no saben. Y si no saben, escríbanme que no sé. Ya. Roberto dice los estudios y gustos, ¿ya? Astrid, este, superarme a mí misma, ¿ya? Está bastante bien. Ana, independizarme. Eh, ¿qué dice este? Yair, pues, sería comprar mis cosas y estudio. César, este, para los estudios. Carlos, estoy un poco, estoy a poco independizarme. Y ya necesito mis propios ingresos para mis estudios y otros gastos. Ayudar a mi mamá, ya. Está bien. Todo esto que me ha comentado está super bien. Pero lo que ahora tienen que hacer es clarificar estas cosas. Tienen que decir. Si quiero, por ejemplo, este, pongo a ver si como van a, ¿no? Ayudar a mi mamá. Pues, ¿en qué cosa, no? Quieres ayudar a tu mamá, ¿no? Capaz puede ser a ayudarla económicamente, ¿no? Este, pero, ¿por qué, no? ¿Para qué, no? Entonces, capaz para que pueda ayudarla en el tema de su salud, ¿no? Y, ¿por qué, no? Puede ser porque ella sufre tal, ¿no? ¿Por qué? Puede ser este, porque... Puede ser porque, no sé, necesito dinero, necesito tal cantidad, ¿no? Y cuánto, capaz, tal cantidad. Entonces, así es como se van clarificando las metas, ¿no? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, este... Quiero independizarme. Que yo diga, quiero ir a otro lugar. Que me va a costar tanto, tanta cantidad de dinero. Que necesito, al final, estar generando tanta cantidad, ¿no? Para mudarme a tal lugar. Que quede en tal distrito, ¿no? Y lo voy a hacer de acá para, no sé, el siguiente año, ¿no? En tal mes. O sea, es súper diferente, ¿no? Y que tengas, imagínate, esta foto, ¿no? De dónde quieres ir, ¿no? O tengas una idea súper clara. Es muy diferente. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer inicialmente, antes de empezar con lo que es Oriflame, al menos en lo que yo les puedo recomendar, es identificar. Porque si no tenemos una razón clara, va a pasar de que van a estar en el negocio, viéndolo como un ingreso de 10 soles, 20 soles, 100 soles. Algo chiquito. Pero cuando tú entiendes que puedes conseguir con este negocio, esas cosas que yo... O sea, todo lo que me han comentado, ¿no? Imagínate, ¿no? Este, Alison, que tú puedas ahorrar para dar tu examen de admisión, para abilazar, decir que tú misma te lo pagues. O sea, ¿cómo te sentirías, no? ¿Cómo te sentirías, Severin, si pagaras tu universidad, no? ¿Cómo te sentirías, Ana, si lloras tu mamá, no? ¿Cómo te sentirías, Giancarlo, no? Que puedas estar independizado, ¿no? Y al 100%, ¿no? Pero así, de la forma que tú quieres. Y que tú mismo te lo estés pagando, ¿no? Que estén pagando sus estudios. O sea, ¿cómo te sentirían ustedes, no? Sería algo súper increíble. Entonces, tienen que entender que eso lo pueden hacer acá. Y esa es la razón por la que vale la pena esforzarse acá en la empresa, ¿no? Así que, pues, eso es lo primerito. Ahora, ya pasamos con esto, pues, lo que tenemos que hacer ya es comenzar a identificar, ¿no? Tiene que ponerse tantos metas a largo plazo, ¿no? Como puedes independizar tal al 100%, pero también tienes que tener metas a más corto plazo, ¿no? Porque, este, si no te vas a frustrar mucho, ¿no? Porque toma su tiempo, ¿no? También. Así que, pues, tienen que ver ustedes, ¿no? Este plan de pagos que maneja la empresa, ahí está, Gian, chévere, Gian. No es como que un, este... No es como una escalera, ¿no? Que tipo, tú vas del 3 al 6, al 9, al 12, al 15, al 18... No. No funciona así, ¿no? Si tú quieres, lo puedes hacer así, ¿no? Paso por paso. Pero, realmente, como funciona la empresa, es de que es como un ascensor. En el cual, si tú quieres, te puedes pasar del 3 al 9, del 9 al 15, del 15 al 21. Si quieres, te puedes pasar del 3 al 12, y del 12 al 21. O así, ¿no? Eso ya depende de cada persona. Pero, en sí, depende de ti por el hecho de que a tu necesidad, ¿no? Si una persona quiere, pues, nada más, capaz, este, pagar la luz de su casa, pues, capaz, un 9% que cobra de 100 a 250 le va a alcanzar, ¿no? Hasta menos. Capaz, alguien que quiere comprar, este, no sé, una laptop, pues, le va a necesitar, ¿no? Como un 21% ganar 2.000 soles, ¿no? Capaz, alguien que se quiere necesitar más. Entonces, esto es en base, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que identificar es qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Cuánto de porcentaje tú necesitas? ¿Ya? Capaz, tú me dices que necesitas un 21%. Ya, ahora tenemos que, como que vivir esa meta, ¿no? Porque también tenemos que ser realistas. Y no realistas por el tema de que no lo puedas hacer. Si no realistas por el tema de que para el 21 no necesitas tener un equipo formado. Así que lo primero antes de enfocarte en crecer tu equipo es tener un equipo, ¿no? Entonces, pues, eso yo me refiero con ser realistas, ¿no? Entonces, este, lo primero que yo les diría es que se enfoquen a los títulos iniciales, ¿no? O sea, el 3, al 6, el 9%, ¿no? Pero si ya ustedes tienen como que realmente necesidad, pues ya enfóquense más, ¿no? Pero inicialmente pueden ponerse los primeros rangos, ¿no? Eso está súper genial, ¿no? Con un 12 me podría mantener, dice. Claro, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? Entonces capaz puedes ir viendo con qué es lo que te ayuda a comprar, no sé, pongámosle, no sé, un plato, ¿no? Un plato para que no te pongámosle así, ¿no? Un 3% capaz lo puedes comprar, ¿no? Entonces, este, tenemos que ir clarificando, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? En base y combinarlo al rango, ¿ya? Porque así, pues, vamos a decir, ¿no? Para tal rango necesito tal cantidad de puntos. Y eso tienes que tener claro, ¿no? Si quieres llegar al 9, pues tienes que grabar tu cabeza. Necesito 900 a 1799 puntos, ¿no? Porque si tú, aquí te ruedas, ¿no? ¿Qué rango quieres ir a esta campaña? Este, dices, este, no sé, creo que un 21, creo que un 3. Creo que hasta ahí, pero aquí dicen, creo que un 7%, ¿no? Este, y tampoco se da cuenta que tienes y tan, entonces, tienes que saber esto claro, ¿no? Y también, acá, ¿cuánto van a ganar? Ya, ahora, teniendo claro esto, ya ustedes vayan viendo esa parte, lo que tenemos que identificar es el puntaje de la campaña anterior. Si son nuevos, vamos a parar, que creo que son la mayoría. Vamos a pasarnos al siguiente punto, que es el rango que tú quieres. Pongámosle que tú quieres un rango 9%, que son 900 puntos, ¿ya? Y acá dicen, ¿no? Este, 2, no, este puntaje total, ponle 0, si eres nuevo, 0, menos 900, te va a dar 800. Entonces, 800 puntos, lo que tienes que hacer, ya que te ha resultado acá, tienes que dividirlo entre 75. La pregunta es, ¿por qué entre 75? Porque lo que te piden, o sea, lo mínimo que te piden, tipo, la empresa para que te digas tu sede bienvenida, ¿no? Es de que hagas 75 puntos, ¿no? Porque si te digas el primero, pero después te piden los demás, ¿no? Entonces, la idea es que haga más de 75, ¿ya? Por eso, la idea es que tú, por persona, te pongas mínimo 75, ¿no? Así que, acá lo que vas a sacar es cuántas personas necesitas en tu equipo nuevas para llegar a ese rango. Y esto es lo que te va a dar de aproximada cuántas personas necesitas, ¿no? A ver, si ahí me puedo llevar ahí su calculadora o algo, ¿cuántas sería 900? No, perdón. Sí, 900 entre 75. A ver, alguien que me ayude ahí. 900 entre 75. A ver, ¿quién me dice? 900 entre 75. A ver, alguien que me ayude. Ya, bueno. Eh, 12. 12, ¿verdad? ¿Está bien? O alguien dice algo entre, ya. 12. Entonces, ponga a ver, es que necesitarías 12 personas. Ya, chévere, sí, 12. 12 personas para llegar al 9%. ¿Y cuánto cobrarías en un 9%? Depende, ¿no? 100, 250. Dependiendo. Pero imagínate, ¿no? Del 9% es como que ya tienes un equipo formado. Puedes sacar más. O sea, si crees más, tu equipo puede saltarte un 12, un 15, ¿no? O más. Pero está súper bien, ¿no? Ya. Entonces, eso es, como se da cuenta, es súper simple planificar, ¿no? Pero tienes que ver esta parte, ¿no? De cuántos puntos necesitas y dividirlos entre la cantidad de personas que necesitas, ¿ya? Bueno, esta no es importante porque pues ya está, ¿no? Eh, a ver, así que vamos a pasarnos a qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Porque ya, tipo, ya es como que se han puesto la meta, ¿no? A nivel, lo que es a nivel grande, ya tienen una idea. Ya se han puesto la meta de qué rango necesito más o menos yo llegar, ¿no? Ahora la idea, y acá me han puesto ese seguimiento, ¿no? Seguí mi neta, ¿ya? La cosa es de que, este... La idea es ahora qué es lo que voy a hacer, ¿no? Para tener un resultado. Entonces, hay estas, este... Seis cosas, este, son las que... Las que ustedes tienen que enfocarse todos los días y pues créanme que van a tener un resultado en Oriflame. Así como ustedes quieren, ¿ya? A eso que quieren llegar. Y si lo mantienen a la larga, ¿no? Y capaz no a la larga, me refiero 10 años y no me refiero capaz, este, un par de meses, pues van a tener resultados increíbles, de verdad, aquí en la empresa. Así que lo primero de todo es el prospectar. La prospección es súper importante porque es lo que nos da de entrada a personas, ¿no? Este... ¿Y cómo es que tú puedes prospectar? Puedes prospectar de muchísimas maneras. Puedes prospectar de lo que es a nivel de presencial, ¿no? Puedes salir a la calle a hacer encuestas de la gente, ¿no? Literal, lo puedo hacer, claro. Yo lo he hecho, ¿no? Y también lo he hecho, ¿no? Hay personas que es el equipo y normal. Puedes prospectar yendo, no sé, a la casa de tu amigo, ¿no? Y tratando de explicarle tú mismo, capaz organizar una reunión ahí, ¿no? Le avisas a la persona que es tu patrocinador, ¿no? Así es, Eric. Eric se va hasta donde tú, viva, ¿no? Para explicar, pero capaz también voy yo y le explicamos a mi voz en persona. Eso así fue como lo presentaron a mí, ¿no? Hay prospección por redes sociales también. Hay ese tipo de prospección. Hay gente que tú conoces directamente. Yo creo que la mayoría de acá viene de TikTok. Entonces, pues, imagínense, ¿no? La idea entonces sería que ustedes aprendan a usar TikTok, Instagram, ¿no? Facebook, este, todas las formas de prospección para que la puedan ustedes tener resultados ahí. Entonces, pues, es lo primero. Prospectar. Y prospectar todos los días. Porque si no prospectas un día, es como que, o sea, Oriflade dice que tú en cuatro años te puedes jubilar, ¿ya? Tipo, si tú, este, prospectas, este, cada, una vez a la semana te vas a jubilar en, ponte, ¿no? En, pues, en capaz 20 años, ¿no? Si, si prospectas, pues, más, ¿no? Más de una vez por día, ¿no? Muchísimo más, pues, lo vas a, puedes tener hasta menos de cuatro años, ¿no? Llegar el diamante. O sea, ganar como 14.000 suyas acá en la empresa. Así que eso, ¿no? Lo primero es prospectar. Y también aprender a prospectar. Así que es importante, este, que ustedes puedan capacitar, ¿no? Con nosotros a las nueve de la noche, pero igualmente, eh, o sea, fuera de lo que es la empresa, ¿no? Hay un montón de videos en YouTube que te decían como prospectar de todas las maneras de cómo usar TikTok, cómo usar. Es lo que, yo sé que Melani ha hecho un montón. Yo sé que, obviamente, es lo que yo también he buscado y todo, ¿no? Porque no siempre encuentro las cosas que quieres, ¿no? Directamente en donde estás. Lo otro es el tema de reclutar, ¿no? Ya teniendo las personas no interesadas, como yo sé que estamos ustedes, el tema es el reclutar, ¿no? Porque, ¿de qué te sirve que tengas personas? Porque Oriflade no te paga por meter gente, ¿no? Oriflade sí te paga por el tema de mover una cantidad de puntos en tu equipo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es hacer, ¿no? O ayudar en sí a que esta persona, no tipo tienes que ser capaz de pedido. Tienes que cambiarte como que el chip, ¿no? A ayudar a la persona que pueda tener un cambio de marca, ¿no? Con la marca que es Oriflade, ¿no? ¿Qué beneficio es Oriflade? Pues el tema del descuento, si quieres ahorrar, cuida el medio ambiente y un montón de cosas. Que ayudas a la gente a vender, ¿no? Que puede ganar un ingreso en sus tiempos libres, ¿no? Que lo pueda ayudar también. Y que se puede dar premios. Y que ayudas también a la gente a construir su propio negocio. Porque yo sé que acá hay varios que quieren, o sea, están haciendo negocio por emprendimiento, ¿no? Y hay muchísima gente que también quiere hacerlo. Entonces, ayudarlos a esto, ¿no? O sea, fijo, todas las personas tienen que hacer su pedido, ¿no? Porque si no, no existe negocio, ¿no? Si tú quieres consumir el producto y no compras nada, pues no hay negocio. Y tú quieres vender. Y no vendes nada, mi negocio, no te quieres emprender. Y no haces 100 puntos, pues tampoco hay negocio, ¿no? Porque al final lo vas a ayudarte a los beneficios, ¿no? Y inicialmente tú también tienes que hacer tus 100 puntos, ¿no? Si quieres al final llevarte, ¿no? Esos incentivos que te acabo de mostrar. Así que es súper importante el reclutamiento de las personas. Y para tener reclutamiento lo que necesitas es tener seguimiento, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos. Y yo también me incluyo en el tema de que queremos, este... Pues ya, tenemos a la persona. La persona dijo que sí, ¿no? Y todo. Y ahí la dejamos, ¿no? Y seguimos buscando más personas. Y seguimos buscando, y seguimos buscando. Y la gente entra, pero no, no sabe nada, ¿no? Entonces la idea es que tú le puedas dar un correcto seguimiento para que, pues... La persona entienda el negocio, ¿no? Lo puedas ayudar, responderle sus dudas. Ir avanzando de la mano con él, ¿no? Para que pueda tener un resultado en la empresa, ¿no? Y todo eso, ¿no? Es importantísimo eso, ¿no? Que puedas, más que verlo como un socio, pues también poder verlo hasta con un amigo, ¿no? Yo sé que acá los socios de Eric, pues a Eric lo conocen así hasta con un amigo, ¿no? ¿Qué más? Activar. Es súper importante, ¿no? Como les he dicho, el tema de... Y va de la mano con el reclutamiento, ¿no? De activar a cada persona porque, como les dije, si no, no hay negocio, ¿no? Y casi ya lo penúltimo es desarrollar managers. Es importante desarrollar managers porque, pues, es lo que en sí necesitas para tener un crecimiento. Si tú quieres llegar al rango de managers, ¿no? Tú tienes que desarrollar managers primero, ¿no? Me refiero a que ahí vienes del 12%, 15%, 18%, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es eso, ¿no? Indicamente tú primero, ¿no? Capacitarte para ir. Es por eso súper importante la capacitación. Porque está la diferencia capaz que pueden tener los líderes que tienen resultados y capaz los que todavía no. Es la información en sí, ¿no? Lleva a la acción. Ahora, si tú tuvieras información y la llevas a la acción, pues, tendrías los mismos resultados, no está más. Entonces, esa es la idea, ¿no? Ir trabajando, si tú todavía no tienes un equipo, pues, no te preocupes por esta parte tanto porque no hay a quién desarrollar. Pero la idea es que tú puedas tomar esa responsabilidad de tu crecimiento. No poner la responsabilidad de hermanos de Melanie, hermanos de Fernando, de Eric, de Carlos, de Pamela o quienquiera que sea tu líder, ¿no? Porque si no, créeme que, o sea, no vas a crecer, te vas a frustrar un montón. Tienes que entender de que el negocio empieza de ti para abajo. O sea, de que de ti depende literalmente todos tus resultados, ¿no? Ya lo demás es un apoyo, ¿no? Pero sí depende, ¿no? Entonces, tú tienes que enfocarte en desarrollarte a ti mismo también. El beneficio es que acá, pues, sí te van a desarrollar, ¿no? Y lo último son los títulos, ¿no? Es importante que tanto tú puedes tener títulos y también ayudas a la gente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los que estamos muy bien destacando el equipo, estamos ayudando o tratando de ayudar en lo posible a las personas que son nuevas como ustedes. A que puedan desarrollar títulos, ¿no? Como capacitaciones como esta, ¿no? Que capaz no hemos tenido muchísimos cuando empezamos, ¿no? Nos nos explicaron cómo hacer que tenemos que tener metas ni nada. Nos dijeron capaz que activa tenoriflame, ¿no? Y ya, ¿no? Cosas así, ¿no? Y no hay nada de malo, ¿no? Como digo, es parte del proceso de cada uno. Pero ustedes aprovechen esta información que les estoy diciendo. Si pueden, escríbanla. Porque a mí me hubiera encantado tener esto acá, ¿no? Tipo en pantalla cuando yo empecé. Porque no lo sabía, literal. No sabía que necesitaba perfectar todos los días. Yo perfectaba cuando empecé. Como que una vez cada campaña, creo. Imagínense. No, y así. Ahora, ya por último les voy a explicar este método. Que lo expliqué también en la campaña pasada. Que es el PEAR, ¿ya? ¿Alguno de ustedes saben qué es el PEAR? ¿Ya? O creo que se pronuncia PEAR. No estoy seguro. ¿Ya? No estoy seguro, pero este... Yo sí lo he escuchado, pero no sabía que se llamaba así. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es que le estoy explicando esto, ya? Por el hecho de que es algo que a mí me ayudó un montón, literal. Desde que luego comencé a escuchar este método. ¿Ya? Así que yo sé que ustedes también les pueden ayudar un montón. ¿Ya? Lo que pasa es que muchísimas personas nos enfocamos muchas veces y más cuando empezamos el negocio en acciones. Porque pensamos que las acciones nos dan resultados. Y de cierta manera sí. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tú solamente te enfocas en acciones? Pues te va a pasar de que te vas a cansar muchísimo. Y muchas veces te vas a estancar y vas a sentirte que no sabes qué hacer. Y te lo digo porque me pasó a mí. Por muchísimo tiempo yo enfoqué en el tema de cómo puedo yo prospectar mejor. Cómo puedo usar mejor TikTok. Cómo puedo yo hacer que el equipo pueda crecer. ¿No? Cómo puedes hacer para tal cosa, tal cosa. ¿No? El negocio. Cosas técnicas. Cómo puedo yo hacer mis 100 puntos. Y todo. Y pensaba que eso me iba a dar un resultado. Y de cierta manera. Sí me da el resultado. Pero a veces. Es algo incó... No es... Este constante. A veces sí. A veces no. Eso es un negocio inestable. O sea que tú generes ingresos de manera inestable. Así que vas a estar muy inestable. ¿No? Y es lo que me pasaba a mí muchísimo. Así que. ¿Cómo es que tú... Y no solamente en Oriflame. No en cualquier cosa que te vayas en tu estudio. ¿No? Y todo. Pues funciona. O sea. No funciona. ¿No? Pero muchas personas lo ven así. Pero realmente no funciona así. Sino de esta manera. Primero. Este. De cada pensamiento. Es. O sea. Por ejemplo. Tú. No sé si verás noticias. O verás más TikTok. No sé qué verás más. ¿No? O tipo con. Qué personas. Este. Te juntarán. No más. ¿No? Personas que le gusta tal cosa. Personas que pasas de Oriflame. Personas que le gusta este. No sé. Este. Jugar. A personas que le gusta este. Forfútbol. No sé. Ya. O personas de otros lados. Pero al final. Todo esto. El conjunto de toda la gente con la que tú. Puedes estar juntándote. ¿No? Este. La gente. Las cosas que tú puedes estar viendo. Al final. Esta información. Entra a tu cabeza. ¿Y qué pasa cuando usas esto? Se vuelven en pensamientos. Estos pensamientos. Pues se quedan en tu cabeza. Y comienzas a pensar. Cosas en base. Estas en esto. ¿No? Un ejemplo de esto. Por ejemplo. En pandemia. Yo sé que muchísimas personas. Estaban con muchísimo miedo. Y cada vez más. ¿Y por qué? Porque cada vez estaba incrementando. El tema de lo que era. Información. O sobre esto. ¿No? Y todo. En todos lados estaba. Y entonces. Eso hizo que la gente. Tuviera estos pensamientos. Cabe en su cabeza. Los pensamientos. Lo que producen. Son sentimientos. Los sentimientos. Por ejemplo. La pandemia. Fue de que. Pues la gente. Estaba súper asustada. ¿No? Y yo me incluyo. También. En cierto momento. Me asusté bastante. ¿No? Que elista de escéptico. Me asusté. Ya no. Y todo. ¿No? Esto da acciones. ¿No? Que la gente pueda tomar acciones. De que ya no salga de casa. De usar mascarilla. De estar más precavidos. ¿No? Y esto da resultados. ¿No? Lo que pasa es que no te dé COVID. En ese caso. Pero este. En lo que yo me refiero. Es de que si tú. Por ejemplo. Constantemente. Te hablas con personas. Que no te están sumando. Constantemente. Estás recibiendo información. Que no te suma para nada. ¿No? Literal. ¿No? Este. Más bien. Te está dando cosas negativas. Lo que va a pasar. Es que vas a tener sentimientos negativos. Muchísimas cosas por el estilo. Esto lo que va a hacer. Es de que capaz. Las acciones. Sean muy pocas. De las cuales tú hagas. O capaz acciones. Que no te sumen. Y esto lo que va a dar. Es un resultado negativo. Y es lo que me pasó a mí. Por muchísimo tiempo. Cuando yo tenía. 16. 17. Tuvo un montón de problemas. ¿No? Y estaba así. Un montón de críticas. Y no se había que hacer. Esto hizo que al final. Tuviera sentimientos así. Y acción así. Y al final está muy mal. La verdad. ¿No? Y está como un círculo. Entonces. Para que todos ustedes. Comiencen ya. A pues. A tener un negocio más estable. Y crecer mejor. Lo que tienen que hacer. Es enfocarse. Ya no solo en las acciones. Que es como prospectar. Hacer mis 100 puntos. Capacitarme. Sino en el tema de. Enfocarte. Que todo viene desde la información que escuchas. Yo cuando. Cuando no tenía muchos resultados. ¿No? Es cuando también me juntaba con gente. Que. Pues más le gustaba pensar otras cosas. No literal. Hasta me motivaba del negocio. ¿No? Pero yo comencé a juntarme con gente. Que me sumaba. ¿No? Comiencé a juntarme con gente. Toriflame. Me encantó ese. En ese aspecto. ¿No? Por eso me quedé en Toriflame. En el inicio. ¿No? Pero también. Por ejemplo. También me capacito. ¿No? Con Spencer Hoffman. ¿No? Que es una persona que. Pues bien. El tema de crecimiento personal. Y todo eso. ¿No? Eso me ayuda también. Me junto con gente. O trato de escuchar. ¿No? Siempre información que. Está ahí. ¿No? Sumándome. Esto me ayuda a sentirme mejor. Esto me hace también. Tomar acciones mejores. ¿No? Y esto me da resultados mejores. Es por eso que yo con el tiempo. He podido tener resultados mejores. ¿No? O más estables también. Porque entendí esto. ¿No? Así que. Lo último que les recomiendo. Es de que. Si ustedes quieren crecer mejor en Oriflame. Y no estar así. ¿No? Super cayendo y creciendo. ¿No? Es esto. Entender esta parte. Así que. Eso sería todo por la presentación. Y espero que. Les ayude al menos en todo. Porque. Pues yo como le dije. No sabía para esto de nada. Cuando empecé. Y por eso yo me preguntaba. ¿No? ¿Pero por qué Minibus es inestable? ¿Pero por qué no crezco? ¿No? ¿Por qué no sabía? Pues literal. No nada de esto. Así que. Pues espero que lo hayan anotado por ahí. Y todo. Entonces. Eso sería todo por la presentación de hoy. Bueno. Pero si esto creo que me demoré. Creo que nada. 30 minutos. Pero créanme que. Si tú realmente lo entiendes. Pues te va a sumar un montón. ¿No? En todo. Hasta tus estudios. En cualquier producto que tengas. ¿No? Mirá bolsa aplausos. Ya. Entonces. No sé si alguno tiene una pregunta. Normal. Se la respondo. ¿Ya? Sobre este tema. ¿No? A ver. A la cuenta de tres. Ya no hay preguntas. A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y. A la cuenta de tres. A ver. Este. Una pregunta ahí. A ver. Dime este.